¡Vamos adelante! Aquí está tu telda. Ahora te vas a sentar aquí. ¡Oye, oficial! ¿Quién es? Para usted, soy el Teniente Popitenko, y este es tu nuevo compañero. Ha jugado al popite en un lugar equivocado. En realidad, no era un popite, era un simple dimple. Eso es aún peor. Ahora su condena es de 24 horas. Ojalá no hubiera dicho nada. ¡Adelante, vete! Y necesito obtener una recompensa por atrapar a un peligroso criminal. ¡Vamos, adelante! ¡Bienvenida! ¿Para qué estás aquí? Dije que el simple dimple era más guay que el popite y me arrestaron 24 horas. ¿Y es eso un delito? ¡Ahora sí! Todo simple dimple está prohibido. ¡Tontería! Y ahora tengo que sentarme en esta pequeña jaula. Aquí no está mal. Puedes jugar con popite todo el día. Solo me gusta el simple dimple. No tienes tanta suerte. Solo hay popite. No lo es. ¡Mira! ¿Cómo? Me lo llevé el guardia. Ni siquiera se dio cuenta. Si te pillan, te castigarán aún más. No te preocupes. El guardia no se enterará. ¡Chicas! ¡Mirad mis galones! ¿Y no son los mismos que los tuyos? No hay una burbuja más, lo que significa que estoy un rango más arriba. Y ahora es el momento de la búsqueda. ¡Esconde el simple dimple rápido! ¡Chicas! Si entregan los objetos prohibidos ahora, no serán castigadas. No tenemos nada. ¿Puedes darle el simple dimple? No te preocupes. No lo encontrará. ¡Y no tenemos nada! ¡Por supuesto! Los presos siempre intentan colar algo. Así que somos los primeros criminales honestos. ¡No hay criminales honestos! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué es? Un sensor para buscar cosas ilegales como el simple dimple. ¡Oh no! ¡Tenemos problemas! ¡Chicas! ¡Si sabía que escondían algo! ¡Muéstrame tus bolsillos! ¡No puede ser! ¡Es un simple dimple! ¡Es solo un pupit! ¡Es un simple dimple! ¡Entonces serás severamente castigado! ¿Cómo? ¿Enterrarnos en una jaula más pequeña? ¡Oye! Esto no tiene nada que ver conmigo. Es su simple dimple. Niñas, ahora harán todas mis tareas. Este es su castigo. ¿Y si nos negamos? ¡Entonces te aumentaré la condena! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Eso es demasiado! ¿Y si hacemos las tareas, nos dejarán salir? ¡Por supuesto que no! Pero... tal vez te recompensé. Yo estoy a cargo aquí. No tenemos selección. De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tienes que elegir un desafío. Mira esto. Elige un pupit y descubre la primera tarea. ¡Encuentra un objeto en la arena caliente! ¡60 grados! Eso no es mucho. ¿Qué? ¿Quieres freírnos? No. Necesita más de 100 grados para freírnos. ¿Qué he enterado aquí? La contraseña de la caja fuerte. Quien lo desentiere primero, gana. Espera. ¿Tenemos una competencia? Sí. Solo uno de ustedes obtendrá el premio. ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Fetilidades! Ahora puedes abrir la caja fuerte. ¡Vaya! ¡Delicioso! Es la hora de comer. Por eso el premio está así. ¡Espera! ¿Y me voy a quedar con hambre? No tendrás un almuerzo normal como todos los demás. Sí. Es una comida asquerosa. Bueno, prueba tu suerte en el próximo desafío. Mientras tanto, vamos a comer. No creo que tenga otra opción. Chicas, vamos a empezar otro desafío. Rosa. ¿Quién es el primero en reventar el gran pop-it? ¡Oh, genial! Prefiero tener un simple dimple. No me gusta el pop-it. ¿Qué has dicho? ¡Oh, me gusta mucho el pop-it! Otra cosa. ¿Y qué tipo de pop-it es? Ya verás. Vaya, parece un simple dimple. ¿Qué? Quiero decir, es el mejor pop-it del mundo. Chicas, tenéis que reventar todas las burbujas que podáis. Pero no vamos a conseguir nada. Tendrás una herramienta para eso. El que presione más burbujas gana. ¡Vamos! Tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres, dos, uno. Cinco burbujas. Mila, siete. Tres, dos, uno. Uno. Diez burbujas. He ganado. ¿Cuál es el premio? Tu premio está aquí. Elige y descubre lo que has ganado. ¿Un secador de pelo? ¿Por qué? Premio inútil. Nunca se sabe dónde puede ser útil. Sí, aquí tienes. ¿Y qué se esconde bajo las otras burbujas? Sí, has elegido el peor premio. ¡Qué pena! Próximo reto. Tu próximo reto es soplar todas las velas que puedas. Yo empiezo. No creo que ganes. Mi turno. La victoria es mía. Dame mi premio. Todavía no. Tengo una idea. El secador de pelo ha sido muy útil. Oye, eso no es justo. Guardia, díselo. No he prohibido el uso de objetos. Así que Mila gana. Eso no es justo. ¿Cuál es el premio? Puedes dejar de celda. Sí, vaya. Soy libre. No, Mila. Solo te dejaré pasear. Bien. ¿A dónde vamos? ¿El parque o la tienda? Los prisioneros solo pueden caminar en los terrenos de la prisión. Vamos, salgan. Ahora den un paseo. ¿Cómo? Como todos los prisioneros, camina en círculo. Vamos, vamos. No es nada divertido. Y nadie dijo que sería divertido en la cártel. Ese es tu castigo por ser astuto. Y tú completarás mi nueva tarea. ¿Cuál? Tienes que secar los caltetines de todos los prisioneros. ¿Qué? No lo haré. Entonces tienes que sentarte en la jaula durante otras 24 horas. De acuerdo, lo haré. Aquí tienes. Pongas sus caltetines aquí. Oye, no puedo conseguirlo. ¿Y cómo tratar de lanzarnos? ¿Y si fallo? Una hora añadida a su condena por cada falta. ¿Y premio? Sí, si no fallas. Bueno, ciertamente no lo habrá ahora. Por cierto, más una hora en la jaula. Espero no volver a fallar. Más una hora. Una más. Una hora más. Eso no es justo. Una más. Una hora más. Una hora. Más siete horas. Sí, no lo lograste. Por cierto, se acabó el tiempo de caminar. ¿Cómo está nuestro campeón? No puedo soportarlo más. Vuelve a meterme en la jaula. Vaya, eso es lo que yo llamo un verdadero prisionero. Vamos. Por fin ha terminado. Estoy muy cansado. Oh, vamos. Al menos saliste a caminar. ¿Qué? Prefiero quedarme en mi telda. Al menos no has conseguido una prórroga. Chicas, he preparado su próxima tarea. Ahora hay que trabajar en equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Amelia hará un dibujo en la espalda de Mila y esta lo repetirá en la pizera. Entonces no puedo decir lo que estoy dibujando. Si no hay pistas, Mila tiene que sentir el cuadro con su espalda. Es difícil. ¿Crees que podemos hacerlo? Si puedes hacerlo, te daré un premio. Mila, vamos. Te daré una pista. Pero no puedes decírmelo. Mila no lo sabrá. Eso es lo que pensé yo también cuando esconde el Simple Dimple. Aquí, vamos. Lo estás dibujando mal. ¿Qué? ¿Y lo estoy dibujando bien? Es mi dibujo y lo sé bien. Entonces, ¿qué debo dibujar? Sol. ¿Qué? He dicho sol. Oye, chicas, no habléis. No hables o estarás haciendo reparaciones. Hecho. ¿Y qué? ¿Merecemos un premio? No sé. Si los dibujos son diferentes o si uno de ustedes no sabe dibujar. Amelka, tienes que practicar mejor. ¿Hola? ¿Un nuevo prisionero? Sí, ya estoy con usted. Me llaman por un asunto importante. No vayan a ninguna parte. Sí, muy gracioso. Oye, nuestro premio. Hemos completado la tarea. Ah, sí. Aquí tienes. ¿Qué es? Una nota de un ex convicto. Tiene la misma mierda que tu dibujo. Oye, lo intentamos. Inténtalo más la próxima vez. Y ahora tengo que irme. Bueno, al menos tenemos un descanso de su desafío. Mira lo que dice. Encuentra la burbuja especie y le abre la puerta al exterior. Eso es ridículo. No es una pista. Creo que sabía cómo escapar de aquí. ¿Un burbuja especial? Me pregunto dónde está. Creo que está escondido en esta celda. Amelka, ¿pero cómo vamos a encontrarlo? Tiene que destacar. ¡Mila! Mira esa burbuja de ahí. Es diferente. Es mucho más grande. Sí, Amelka. Tienes razón. Intento presionarlo. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Funcionó. Somos libres. Salgamos de aquí. Sí, la peor recompensa nos salvó. Sí, sí. Bien. Vuelvo a mi puesto. El guardia va a volver. Amelka, ¿qué hacemos? Tenemos que volver a la celda. ¿Qué? No, quiero ser libre. Lo más importante ahora es que el guardia no sospeche nada. ¿Y seguro que tendremos otra oportunidad? Por supuesto. El botón volverá a abrir la puerta. Hola, chicas. ¿Se lo han perdido? No, todavía puedes ir a dar un paseo. Tengo trabajo que hacer. Me refiero a asegurarme de que no te metas en líos. ¿Y qué es esta vez? Bien. Ahora es el momento de hacer ejercicio. ¿Qué? ¿Reventar? No, Mila. Ahora vamos a jugar al voleibol. ¿Voleibol en una jaula? Eso es imposible. Así que voy a abrir la jaula. Amelka, esta es nuestra oportunidad. Podemos escapar. No, Mila. Es demasiado peligroso. Vamos a intentarlo. Chicas, inicio a su cura huir. De lo contrario, tomaré otras medidas. ¿Cuál? ¿Cómo? Jugarás con esposas. No puedes jugar al voleibol sin las manos. Tal vez, ¿cómo jugar con la cabeza o los pies? ¿Qué? ¿Con las piernas? Hecho. ¿Y habrá premio? Voy a quitar las esposas al ganador. ¿Qué? ¿Uno de nosotros se quedará esposado? Voy a quejarme al director. No, Mila. No te saldrás con la tuya. Desde su arresto, yo estoy a cargo aquí. Y ahora tiene sentido. Nos arresto. A propósito. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántas más personas arreste? Más alto será su rango. Eres un tramposo. Que comience el juego. ¿Vamos a jugar contigo? Por supuesto. Chicas, tienen que ganarme. ¿Por qué no estás esposado? No es justo. Bien, ¿por qué yo estoy a cargo aquí? Mila, tú primero. ¿Por qué yo? Pierdes. Lo que significa que te quedas esposado. Eso es imposible de ganar. Tus manos están libres. No es justo. Tu turno, Milka. Vamos. Sí, he ganado. Milka, ¿pero cómo? Estaba pateando tan bajo que no podía atraparlo. Hiciste trampa, pero está bien. Chicas, entren en la celda ahora. Vamos. Ahora no puedo hacer nada con las esposas. Mila, no te preocupes. Te lo quitaré. Sí, claro que necesito un ayudante. ¿Cómo es que no hay nadie? Oigan ustedes dos, ¿quieres conseguir un trabajo y salir de aquí? ¿De verdad? Sí, me han ascendido y necesito un asistente. Pero si somos criminales, ¿cómo se puede hacer eso? La verdad es que no, pero el departamento de policía está falto de personal, así que no tengo otra opción. Milka, esta es nuestra oportunidad de escapar de aquí. Sí, me convertiré en asistente y liberaré a todos los que han sido arrestados injustamente. Espera, ¿por qué tú? ¿Por qué no lo hago yo? ¿Cómo tienes las manos atadas? Bueno, seré liberado, ¿no? Veo que ambos quieren, entonces hagamos un desafío. Estamos dentro, ¿qué hacemos? Hagamos un concurso de Popit. El que reviente más Popit será mi ayudante. Amelia, tus colores son el morato, azul y verde, y los de Mila son azules, amarillos y rojos. ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Felicidades, el puesto es tuyo! Sí, quítame las esposas. Mila, ahora vas a hacer los desafíos. ¡Genial! Tengo nuevos deberes y tú te encargas de nuestro prisionero. Muy bien, Capitán. ¿Preparado para más desafíos? Mila, espero que no hayas olvidado nuestro plan. Oh, sí, claro, plan. Déjame salir y escaparemos. Amilka, no nos precipitemos. Quizá está esperando a que intentemos escapar. Bien, vamos a seguirle el juego. Su desafío. Tienes que adivinar con los ojos cerrados la forma de un Popit. Suena fácil, yo lo haré. Póntelo. Tienes tres segundos. Máquina. Sí. Siguiente. Tres, dos, uno. ¡Bú! Lo hiciste bien. Uno, dos, tres. Pastelito. Bien hecho. Uno, dos, tres. Miki. Lo hice. Ahora salgamos de aquí. No, Amilka. Todavía no. ¿Por qué? No hay ningún policía. Bien, la cosa es que no quiero. ¿Qué? Sí. Me gusta mi nuevo trabajo. Entonces, iré yo mismo. Haz lo que quieras, pero yo me voy. ¡Alto! Seguridad, alarma. ¿Qué has hecho? Lo siento, Amilka, pero no quiero perder mi nuevo trabajo. Traidor. ¿Qué está pasando aquí? Quiso escapar usando el botón secreto, pero di la alarma. Bien hecho. ¿Y qué es un botón secreto? Hay un botón especial en la telda y nos íbamos a escapar juntos. ¿Qué? Así que tú también ibas a escapar. Sí, pero eso fue antes de que me convirtiera en su asistente. Y no necesito ese tipo de asistente. ¿Vas a despedirme? Y te devolveré a tu telda. Vamos. Te lo mereces. No deberías haberme traicionado. Oh, no. No quiero volver a sentarme aquí. Chicas, voy a aumentar vuestra condena. En veinticuatro días por eso. Es demasiado tiempo. No podemos aguantar. Amilka, no te preocupes. Tenemos un botón secreto. Mila y Ian, no es un secreto. Chicas, olviden el botón. Corté el cable. No está funcionando. Y ahora es el siguiente desafío. El perdedor pasará un mes teniendo las burbujas. Buenas tardes. General Simple Dimple, ¿qué estás haciendo aquí? General Simple Dimple, ¿entonces por qué tiene un popito en el pecho? Bien, estos son los trofeos. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Intentas promocionarme? No, he venido a liberar a estos dos. ¿Liberar? ¿He oído eso? Dicen que los retienen ilegalmente. Bueno, yo... Cierto, está arrestando a Popiters Inocentes para que ella pueda extender. Dijo que estaba jugando con Simple Dimple en un lugar equivocado. No existe tal ley. Puedes jugar a Simple Dimple en cualquier lugar. Y yo estoy aquí por amar más el Simple Dimple. Y creo que nuestro guardia odia el Simple Dimple. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Usted responderá por eso. ¿Qué pasa ahora? ¿Me vas a degradar? Peor, descubrirás cómo es una Zelda Popit. Y ustedes, chicas, son liberadas. Genial. ¿Y qué pasará con él? Creo que 24 horas es suficiente para el castigo. Bien. ¿Y qué hará ella? ¿Y si le damos algunos desafíos? Sí, llévanos al trabajo. Es una buena idea. Acabamos de tener una vacante. Oye, ¿es eso? Ahora somos tus guardias. Sí, y harás todos nuestros desafíos. Oh, no. No estos dos. Estoy jodido.